los caballeros del zodiaco alma de soldados bueno retoños y retoñas muy clarito quedó en el título estamos jugando a saint sella alma de soldado y vamos a jugar un juego que como ya podrán haber escuchado tiene audio latino y los personajes hablan bueno tenemos a actores de doblaje la mayoría son los que hicieron el doblaje de la serie así que eso ya es un gran plus me parece que vamos a disfrutar muchísimo este juego así como que los personajes hablan mucho también en el combate o sea voy a tener que hablar menos voy a tener que callarme bastante así que de pronto tal vez bueno algunos les guste más y puedan disfrutar de este juego de un modo en el que bueno podamos simplemente disfrutar de la vista porque la verdad que los gráficos si bien son de la generación pasada se defienden bastante bien se ven bastante bien tal vez no haya tantas animaciones y las bocas siempre se mueven igual cuando estén hablando los personajes pero pero está bastante bien producido el juego todas las voces en latino así que vamos vamos a ver cómo nos va en la primera casa a todos los que están aquí les confío a atena cuando el mal reina en este mundo siempre aparecen los caballeros héroes de la esperanza equipados con sus armaduras sagradas usan el cosmos de su interior para luchar esta es la historia de las duras las dos pruebas a las que se enfrentan cinco caballeros de bronce y su diosa ahora puede ser parte de la leyenda por favor elige la batalla que deseas librar bueno como pueden ver tenemos las cuatro sagas bueno ahí tal vez alguna omisión con la saga de los caballeros negros y los caballeros de plata pero de todos modos tenemos las principales santuario asgard que de hecho no es canon pero pero sí que tuvo mucho éxito y la verdad que se agradece mucho porque es una muy buena saga después tenemos poseidón y por último hades así que cubrimos lo principal y todo repito en audio latino así que vamos la batalla por el santuario acaba de empezar para salvar a atena de una flecha diabólica deben atravesar los templos del zodiaco rápido caballeros de atena bueno he realizado dos entrenamientos así que bueno en realidad sería el tutorial y después una pelea ahí y no me ha ido muy bien pero bueno al menos en las lo básico de juego supongo que cuando perdamos se reducirá la dificultad y bueno en el segundo intento tendremos más probabilidades de de salvar de superar esa casa bueno vamos por el primer episodio hace tiempo en la era de los mitos los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra durante siglos atena la diosa de la sabiduría y de la guerra aparece para proteger la paz del mundo algunos jóvenes que juraron servir a atena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra eran conocidos como los caballeros los guerreros de la esperanza pero en la actualidad atena renació hoy se avecina una guerra santa el patriarca gobernador del santuario trató de matar a atena cuando era un bebé el caballero de oro hay oros de sagitario la salvó hay oros intentó huir del santuario con atena pero el patriarca se ocupó de que lo tacharán de traidor hay oros fue herido de muerte por sus perseguidores entregó a atena a mitsumasa kido líder de la fundación graude durante los 13 años siguientes la encarnación de atena se crió como saori kido la nieta de mitsumasa al mismo tiempo este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando se convirtieron en caballeros para servir a saori tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de atena pero son atacados por sorpresa por el caballero tremide sagitis un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro la flecha penetró el pecho de saori poniendo su vida en grave peligro la flecha atravesará su corazón en 12 horas solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde deprisa nobles caballeros de atena la saga más popular por cierto la de los la de las 12 casas para llegar al patriarca nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda el caballero de oro que protege su primer destino pero el templo de aries es mu que ha ayudado a sella y a los demás muchas veces en el pasado así el templo de aries no me extraña que el caballero de oro de aries proteja este sitio escúchame saori está en graves apuros tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas lo siento pero tenemos prisa momento hay que reparar sus armaduras no pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado quédense en el templo de aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos si ya tienes que pedirle a mu que repare sus armaduras bien te lo agradezco mu mu lo siento muchísimo la llama de aries se apagó ya perdimos una hora entera hay que seguir terminé kiki la armadura si mu vaya mi armadura está llena de vida casi la puedo oír respirar ahora estamos listos para todo gracias mu mu kiki espero que estén listos para vernos luchar tengan cuidado los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen y de dónde viene esa fuerza se preguntarán proviene del poderoso núcleo de su cosmos el núcleo de su cosmos si la forma de cosmos definitiva algo que supera los seis sentidos de los mortales el séptimo sentido en marcha recuerden una cosa el poder de un caballero no depende de su armadura lo que decide las batallas es el cosmos el que haga arder más cosmos saldrá vencedor pues esperemos que hagamos arder más el cosmos que Aldebaran porque es gigante el segundo templo el de Tauro está resguardado por Aldebaran un caballero cuya fortaleza no tiene igual manda a Shiryu y a los demás por los aires como si nada como te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro yo Aldebaran de Tauro te haré pagar cara esta ofensa así luchas Aldebaran esfuérzate un poco podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora no puedes vencerme no eres lo bastante fuerte que fuerza debe de ser el temible toro dorado ejecuta un despertar séptimo sentido que fuerza es como un toro de oro enfréntate a mi a Aldebaran de Tauro a luchar un caballero de oro le teme a los demás te dije que no pasarías del Tauro ¿cómo? ¿qué es esto? ni siquiera adopta una postura de lucha esos brazos cruzados en verdad son como la espada del samurái es todo eres un endeble caballero de bronce empiezas a preocuparte Aldebaran pero no quiero hacer siempre el mismo combo no me subestimes por ser un caballero de bronce este es el auténtico poder me siento un poco decepcionado que me hayan dado una S y haber utilizado el mismo combo varias veces se ha desbloqueado la voz del locutor sella de pedazo ok nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores ¿cómo voy a derrotar a este tipo? saca la espada tras desenvainarla la espada pierde su poder se convierte en una espada de muerte para detener el gran cuerno debo bloquear tu puño como bloquear una espada antes de desenvainarla va y eso que no tienes agallas para bloquear mi puño lo detendré con mi puño meteórico no lo puedo creer desencadenó un big bang ¿qué se siente al ver tu puño bloqueado? y ahora romperé tu cuerno dorado idiota ahora subió el ataque de Aldebaran cuidado a ver si podemos cumplir el desafío voy a romper tus cuernos dorados vamos ella te enterraré a luchar te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados no no si logras hacerlo admitiré con gusto mi derrota es pan comido al de Baran si oh 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 claro no me va a dejar eso es todo lo que puede hacer un caballero de bronce imposible el sudo choque vamos vamos le hizo elevar le hizo elevar su cosmo a la suya tengo que invocar mi cosmos despierta séptimo sentido esto da ahhh pegazo meteoro de pegazo Ahora sí, si me dan una S Ok, yo opino Que ahora me merecía más una De pronto una A Y en el otro una B Pero Me gustó más este combate que el otro Incluso estuvo más parejo Pero claro, para sacar una S Supongo que tendrán que golpearte muy poco El cosmos de Seiya se está expandiendo Crece al ser golpeado y derribado Si sigue creciendo así Podría llegar a ser más poderoso Que los doce caballeros de oro ¿Cómo? Su cosmos Desapareció Aquí está Aldebaran Agarraré ese cuerno Como prometí ¿Qué? ¿Qué te parece Aldebaran? Partí tu cuerno de oro Como dije que haría ¿Vas a ser un buen perdedor Y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien Seiya Me ganaste Eres el primero en romper Un cuerno de Tauro Adelante Seiya Puedes pasar por el Templo de Tauro Pero no creas Que será tan fácil Con el resto de los templos No subestimes A los caballeros de oro Sí Lo sé He aprendido todo Sobre los caballeros de oro Pues muy bien Hasta acá llegó El primer capítulo De Aldebaran de Tauro Y Aries incluido Espero que hayan disfrutado De Sensei A Alma de Soldado Y nos vemos en el siguiente video Chau Situ